Ahora, hoy, noves del mundo simple reportada en el EFEN. La temperatura la plus alta sur la Terra. 18 de agosto de 2012. Lo cual parece la temperatura natural la plus alta registrada sur la Terra, ya es atenida en el Parque Nacional de la Valle de Moria en California. La mesura de 5,4 grados de Celsius es ahora examinada para la Servi Meteorological Nacional de la ESOA. Esta avenida a media de una onda de caldea, a la costa oeste de la país, cual ya causa dos días de pérdida eléctrica en California, posla malfunciona de un complejo eléctrico a saturdí. La temperatura, recuerdo, ya es registrada en la vileta Furnace Creek a Saldí. Ante esta, la temperatura la plus alta de registra fidable sur la Terra, ya es 5,4,0 grados de Celsius, aunque en la Valle de Moria en 2003. Un disputa un mesura plus alta, 5 de 6,6 grados de Celsius, a un centenio a Ante, en la mesma loca. Alga meteorologistas moderna, cree que aquel mesura ya es errante, como alga otra temperaturas extrema, cual ya es registrada en aquel estate. La onda de caldea presente estende de Arizona en la sudeoeste, longo la costa, hasta la estado de Washington en la nordeoeste. Un predice que el ovo a tener su aculmina hoy, ante cuando, la temperatura va a comenzar cada plus tarda en esta semana. Antal, la caldea extrema va a continuar per des plus días a la min. Car tan multe de la eléctrica de la región depende de energía de sol e vente, e car personas usa su eléctrica per frescadores de aire, en tal temperaturas, la red eléctrica supralabora e risca malfunción entera. Permaneja la exigis de California per eléctrica e per prevenir un rompe completo de servi, on fa rompes tempora e preanunciada, per controla e conserva energía. Ahora, hoy es un blog de al en lengua franca nova, publicida para la contribuora de la lengua Simon Davis su la creativecommons a elefant.org. Per plutestos, segue la lia su este video. Me es solo un error. A cada vez, faço recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cual que eras, per favore, díxame. Adiós. SILVEMOS SILVEMOS Gracias por ver el video.